Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, reci, pues Jálese, pues viejo Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi sanjudito, mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no pa' desgollar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergasos en la taco que permanece pa' descanso Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Cierro De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Cierro pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Pero vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro pues Marca la sección Ay, bien jalados, compa Jesús Pa' la CHI Y la pizza, compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan, viejo A huevo, viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CHI Y la pizza Puro meli Con qué huevos trae No es pa' adornar Soshi el rancro Llevo pa' las plebes Y un antropresón Ni el que puede, puede Contájele Haciendo verde Lleva larga como la aporto yo Póngase bien vergas Que cargo el cuernón Traiciones no aguanto Pa' bueno los hago Ya, ya Bien jalados, viejo Arriba la CH Arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una venencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca Cali Las botas Y un pase El sol Por aprevada De huevo Cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Bienen y van Las duras Se ven gente Del diecinueve Un antropresón El que puede, puede J, Q, L Haciendo verde La gorra bien puesta Cargo del señor Póngase bien verga Que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno los santos Aboye Adiós ¡Agué! 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 Igualito a mi papá, y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Si baila y con estufa se llena en la hielera, hoy se me hace justo En los santos de lujo, me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado, no se me quiera un bar Y aunque soy muy tranquilo, pues resbaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma ¡Oh, Grofe! Pura doble pedo viejo, pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me la capital, de Pulis y a Luma de Mar Vente en un banco el pozo y se la soborba en blanca y al gobierno borlo De chamarrita paz, y los de este sombrada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar En los santos de lujo, me ven tirando el rumo Las barbis alucinan, cuando me dieran gastar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo, no se me ha de cuidar Salud, compa Llamo al 911, para ver si me responde Porque ahorita no dolió, por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido, los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema, y es el problema, porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va? ¿A dónde se va quien tú querías? Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Somos la fuerza rígida y la banda Compa, se logró, ¿no? Poquillo, poquillo, ¿se logró? ¿Sí o no? ¿Eh, poquillo, güey? ¿Eh? 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 Pero todavía falta, sí o no, güey, todavía falta Todavía falta, ¿cómo? ¿Por qué andamos pisando Blue Label y la verga, pero se... ¡Eh! ¡Se logró poquillo a la verga! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! Y fue a fuerza rígida abierto ¡Otro, fierro! Se logró No pide de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca La vida que me tocó No, viejón De morro perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la droquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un uro rojo y un rorroz Y un cubano Por si se receta alguna palabra La discusión tiene el de los huevos de toro al tío Listo pa' tercado, se peligro en situación Y como digo Pablo Un ratón plomero Esta vez se los digo yo De quien se burlaba Cuando ya de morro Y yo con huevos comenzó De cachucha y gantes Pues son pura larga Gracias a la colección Modelos exclusivos De calzado Desprendiendo siempre la ocasión Pinta de choloresa Ya no se le sabe Sale como campeón De hermano una vieja Si tú era pequeña Y pa' montar no fricción Y pura fuerza Régida, negro Malandrón El que le sabe Sabe Pero no les cuento yo La ansia de la calle Solía el tal me destro No importa No la situación Aquí no hay margen del error Delicio Hay que tener los puestos Pensativos Me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana El rol Y se por masa Se miró Con un flotón Si se presenta En una falla norte A mi discusión Tiene de los huevos De torteros Pistos pa' tercado Sin peligro en situación Y como dijo Pablo La plomopero También lo digo yo Del que se burlaban Cuando ya de morro Que yo con huevos Corzo Tiene chucha legales Con pura rara De la colección Modelos Sensuivos De calzado Dependiendo Siempre la ocasión Vista el cholo Presa Ya no se sabe Sale con camaleón En la mano Una vieja Cintura pequeña Y pa' montar Tiene un brillo A huevo viejo Cierre Cierre Gracias. 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 Saben que son a caliente, todo se ve en ese ambiente. Al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense. Tres siglas la que se ve, cartel de JGL. Y hasta Nueva York saben que el Chapo sigue vigente. Para andar en este jutto hay que ser inteligente. Lleven los cueros de rano, uños de billetes verdes Si el miedo no se le ve, se anda ripando la suerte Por los radios dicen que hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el Pilly por un lado nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 a que mi terra es Goliacá Aguavo viejo, así no va Calese mi pa' Otro Que se metan conmigo saben que doy tu amor De más diamantes a la cadena que cagó Traigo fotos del cuello pero brillo el corazón Young Kings BB Aguavo viejo Empresa SM, mafia de la calle Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el mor trae Y la amtita de este la va a darlo Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque lo chido y ninguno la hagamos Todos en la cuadra andan bien Bien Chacati y en Don Placa en el E Ya la moviéndose en IPA Por todos tienen un racer Y arriba pasa el alto Guanajuato Pura 4, 1, 3 Así es compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida La marica tiene 6, L, D, L, C Con mi cara al duro nunca la bajé Por eso es que así ando al 100 Se no dio ni como bajar Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar Y pa'l problema alto pa' enfiestarse Con su tracatera que está pa'l que pase A huevo viejo Desde la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Gracias por ver 110 Gracias por ver esse video ¡Gracias por ver얼osagem! Gracias por ver el video No hay otros sociales No hay frusas Ah no hay otros Gracias. 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 Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando el celular, abraba la mía ya no de vuelta pa' atrás, la cachucha puesta de los dos manzarazá. Ahí nomás mi compa Casudo, si fuera Fuerza Régida, viejame. Ah, huevo viejo, y arriba la mafia de la calle, arriba Culiacán, Sinaloa, pariente. Hoy nomás. Fierro. Áneme. De las cumbias originales, con mis compas Grupo Frontera. Y Fuerza Régida, compadre. Fierro, pues, márquenle como a Carlos. ¡Sí, güey! Tengo tiempo pensando en los dos. Si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor. Defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Soshi del rancrol Llevo pa' las plebes Y un antro fresón Y el que puede, puede Botajele Haciendo verde Vena larga como la porto yo Póngase bien vergas Que cargo el fernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya Bien jalados Arriba la CH Arriba Sonora Atropeo Arriba la mafia de la calle Soy una venencia Pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale Las botas y un pase el sol Por aprevada de huevo cargo Con la bendición de su madre Todos patrocinados Por un tal vienen y van Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón El que puede, puede J, Q, L Haciendo verde La borra bien puesta Cargo del señor Póngase bien verga Que cargo un cuernón Traiciones no aguanta Pa' bueno lo santo Awa Ya paido Salista Cal motore Por un tatar No hay Cargo de la casa Acabavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavi Igualito a mi papá, y hasta los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con estufa, se llena en la hielera, pues se me hace justo En los santos de lujo, me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado, no se me quiere avivar Y aunque soy muy tranquilo, pues resbaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma Y con papá, peso a pluma ¡Oh, crope! Pura doble peo viejo, pura fuerza rígida ¡Chao, chao! Se me la capital, de Pulis a Luma, de Val Vente en un bacto, el coice en la soborba en blanca Y al gobierno burlo, de chamarrita paz Y los de este sombrada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero Todos van a hablar En los santos de lujo, me voy tirando el rumbo Y al barrio se alucinan, cuando me dirán las mal La cara no va conmigo, no se me está ni un nido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo, no se me está ni un nido Salud, compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va? ¿Quién tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Otro pedo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Es que machine. No, 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 no. Es que chuta elegante. Spazón por rar, oh realmente es la colección. Modelos exclusivos. Descansados dependiendo. Siembro a la ocasión. Pinta de唱 presa. Ya no se le sabe. Sale como caballón. Le mata una vieja. Scorpia pequeña. Y pa' mutar que no ofreció Malandros El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle Su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tener los puestos Penativos me lo doy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana, dar el rol Y el por masa se miró Con un flotón Por si se presenta Buenas falla no La discusión tiene de los huevos detrás Tiro, pistos patricados Y peligro en situación Y como dijo Favu Hasta plomo perro, tal se lo digo yo El que se juraba Cuando ya demorre, yo con huevos comenzó Cachucha legales Son puras rap Colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Fija de solo prensa Ya no se le sabe Sale con camaleón En la mano una vieja Cintura pequeña Y pa montar tiene un prisión A huevo viejo A huevo viejo A la verga A la verga Cierra Cierra Tiro, la luz Cierra Gracias. 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 Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas las que se ven Cártel de JGL Y hasta Nueva York saben Que el chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de raro Puños de billetes verdes Si el miedo no se le ve Se anda repando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente El señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pillo y por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es Goliacá Aguavo viejo Así no va Calese mi Otro Ahorita todos están callados 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 Gracias. 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 Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería billete grande Gracias por hacer señas ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no pa' desgollar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga la cabena de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Los vergasos en la taco que me hermano pa' descar Y pa' cambiar, ya ma' la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Ahí no más mi compa Jesús, si fuera fuerza rígida mi hermano A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Parinta Hoy no más Empezó la tracatea Cuando emprendase otro gallo Si de esa no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo de Scarface Con el reflejo interciado Y esperando aquí a la ley Que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles Portamos esa bandera Enverguesaba un abono Y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel Colgado el M60 Limpiando de todo el que Quiero ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el cero nueve Aquí mi terra es Culiacán Y cálese pipa Desde Guanato Hasta Coliche Compa, fampa Así nomás Y pura fuerza de rica Y de aquí rifa la mafia Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cartel de JGL Y hasta Nueva York Saben Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de rano Puños de billetes verdes Y el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el piji por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el cero nueve Aquí mi terra es Culiacán Aguavo viejo Así no va Cálese mi Otro Con el piji Con el piji Salpón Com el piji Salpón Ese es un piji Lo que se va a hacer El pijo